A esta conclusión llegó un equipo de expertos de la unidad de averías y explosiones del Instituto de Criminalística de la Policía Nacional. En el tramo número 115, que es propiedad de la señora Gloria Garita Delgadillo, inició foco del incendio por fuente generadora de calor. Los altos mandos de la institución del orden público revelaron que por este caso hay una persona detenida en la dirección de auxilio judicial, señalado de haber realizado la conexión eléctrica ilegal que provocó la tragedia a la madrugada de este domingo. Desde su casa de habitación, de Moisés Isidro Lazo Ramírez, que habitaba en el propio mercado oriental, ubicada a 70 metros del foco donde se inicia el incendio, este sujeto proporcionaba energía eléctrica ilegal a 14 tramos. El señalado de 45 años cobraba 150 córdobas semanales a los propietarios de estos tramos por la energía eléctrica que les suministraba a través de estas conexiones peligrosas. El día de hoy pasaría a la orden del Ministerio Público por los delitos de incendio, estrago y aprovechamiento indebido de fluido eléctrico. Según el informe policial, el siniestro afectó un área mayor a los 6.000 metros cuadrados, resultando incinerados totalmente 208 tramos, de los cuales 169 eran de mediano tamaño, 38 pequeños y uno grande. Para TV Noticias, Román Rodríguez.